Cuéntenos, ¿a quién imita el día de hoy en Yo Soy? A Javier Solís. Soy un triste payaso que ocultó mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. Señor Manchego. No puedo. No, 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 sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. A mí la verdad que me parece que hay un cierto parecido físico y yo le escucho que la voz está cerca, así que yo voto porque sí. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, señor Luis Alberto, efectivamente, parecido físico, toca usted la guitarra, canta parecido y interpreta muy bien. Yo también digo que sí. Muchas gracias. Le encuentro muy parecido y espero que usted se quede en la cuarta temporada de Yo Soy. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Permiso. Bienvenido a la siguiente ronda, señor Manchego.